Hasta el rancho San José Hasta el rancho Que ellos irían otro día Como era un hombre cabal Y con las armas hereteros Le dijo soy su rival Mañana aquí los espero Porque para él ya era igual Matar o morir primero El día tenía preparado Sus rifles para enfrentarlo Buscaba por todos lados A los que iban a atacarlo Bumbo a seis de los malvados Y eso no habrán de olvidarlo Eran muy chidos los bandidos Que lanzaron granadazo Alejo hubiera querido Acabar los abalazos Pero cayó malherido Y ellos lo hicieron pedazo Alejo Garza también Ya está grabado en la historia Este corrido tal vez Lo guarden en su memoria Porque ese hombre neolonel Ya se ha ganado la gloria Él ya tenía preparado Él ya tenía preparado Sus rifles para enfrentarlo Buscaba por todos lados A los que iban a atacarlo Bumbo a seis de los malvados Y eso no habrán de olvidarlo Si novedad el galo No sabía Yo no lo acabo No quiero Lo espero Lo espero 太 ropa Villar Lo ready Lo espero Lo espero Gracias.